¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Hanna, tu coreana favorita y bienvenidos a mi canal, a un nuevo video. Como vieron en el título, el día de hoy vamos a hacernos un maquillaje súper, súper especial. Sí, voy a hacer el maquillaje de Lisa. Le vamos a copiar todo su look de Lisa de Blackpink. Ya que muchos de ustedes me pidieron este video que haga un tutorial de maquillaje de Lisa. Y bueno, también ahora que estoy así con mi cabello negro, con el flequillo, tenemos el estilo bastante similar, creo yo. Esta foto de aquí será la guía, el inspo. Me voy a estar guiando de este maquillaje, de esta foto. Así que vamos a intentarlo y ustedes me van a calificar. Me van a decir si me salió o no el maquillaje de Lisa, si va o no va. Y bueno, antes de empezar con el maquillaje, les quiero contar que tenemos un sponsor para el video de hoy. Este video es auspiciado por LiveDog. LiveDog es la mejor de la mejor aplicación para todos los fans del K-pop. Si tú eres fan del K-pop, si tienes tu artista o tu grupo favorito, no te puedes perder esta aplicación. No puedes no conocerla. Como muchos de ustedes ya saben, yo también soy súper fan del K-pop. A mí me gustan mucho BTS y Blackpink. Como ya se habrán dado cuenta. Y de verdad, conocer esta aplicación me ha cambiado la vida. Me ha mejorado mi calidad de topjil, de penjil. Significa hacer las actividades de los fans. Que ustedes ya saben, tiene muchísimas, muchísimas funciones. A ver, déjenme explicarles una por una. Primero, vas a tener una página principal, tu página personal, donde vas a poder decorar, cambiar de tema, todo dependiendo de tu gusto. Puedes ver muchísimos, muchísimos contenidos de tu interés, de tu grupo, de tu artista favorita. Puedes disfrutar de muchos otros contenidos como tutoriales, covers de canciones, de bailes, unboxings y en vivos. Puedes ver en vivos de otras personas o incluso tú mismo o tú misma puedes realizarlos en vivos. También hay la opción de chatear, mandar mensajes. Así que vas a poder hacer muchos nuevos amigos que tengan el mismo interés que tú. Y ¿saben qué es lo mejor? Es que esta aplicación, LiveDog, está disponible en 17 idiomas. Además, tiene la opción de traducción a tiempo real en 5 idiomas, el español obviamente incluido. Así que ya saben, si son fan del K-POP, si les gusta el K-POP como a mí, no se pueden perder esta joya, esta aplicación. Se los voy a dejar toda la información, el link donde pueden descargarlo, aquí abajo en la cajita de descripción del video. Así que luego de ver este video, no se olviden de chequearlo. Entonces, ahora sí, no más bla bla bla. Vamos a empezar de una vez con el video de hoy. ¡Adiós! Bueno, primero vamos a empezar con la base, con el maquillaje de la piel. Ahora ya terminé de hacerme mi skin care. Yo me apliqué mis productos para el cuidado de la piel. También me puse un bálsamo labial que tiene un poquito de color. Pero sí, vamos a ponernos el bloqueador. El bloqueador solar. Este es un Tone Up Begun Sun Creams, que es un bloqueador solar que te aclara un poquito la piel. Y es vegano. Un poquito nada más porque esto es bien efectivo. Te pones un poquito, una gotita y... Y necesitamos una esponja de maquillaje. Porque así nos lavemos bien las manos, siempre no son tan limpias. Entonces, es mejor usar así una esponja de maquillaje. Y siempre trato de usar así nuevos, que son como para un solo uso. Se usa y se bota. Entonces, higiénico. Ahora sí, pasemos a las cejas. Como ven, yo tengo las cejas así, medias rectas. Pero he notado que Lisa tiene unas cejas más como con más curvas. Entonces, lo que vamos a hacer es darle más forma hacia arriba. Así es más o menos cómo van a quedar las cejas. Normalmente en Corea muchas personas tienen las cejas así rectas. Incluso los idols prefieren tener las cejas súper rectas. Pero en caso de Lisa, he notado que ella no. Ella suele usar así las cejas como que más con curvas. Con una forma así, más redonda. Tal vez usaría un poquito de corrector. Pero estos días no tengo mucha ojera. No tengo mucha ojera y tampoco, gracias a Dios, felizmente no me han salido ningunos granitos. Así que no veo mucha necesidad de hacer el corrector. Voy a usar esta paleta de sombras que es de Mec. Este sí lo compré en Mec de Perú. Y como Lisa es modelo de Mec, siempre para usando muchos productos de Mec. Entonces, también me vamos a usar hoy. Las sombras de esta colección. Voy a aplicarme primero así un color beige. Un tono claro en todo mi párpado. Luego también voy a usar esta paleta. Ahora sí, básicamente lo que hice fue darle un poquito más de forma a mis ojos contorneando. En la foto que me estoy guiando de Lisa, tiene unos brillos aquí abajo, en la parte de abajo de los ojos. Y también ha resaltado mucho esta parte inferior de los ojos. No sé cómo lo llaman ustedes en español. Aquí en Corea lo llamamos. Es como esta bolsa debajo de los ojos. Foto de referencia. No sé si me dejo entender. Pero escuché que en muchos otros países es lo contrario. A muchos no les gusta tener esto. Y más bien no lo quieren tener. Pero en Corea sí. Es como un símbolo de belleza. Porque piensan que se ve más tierno, más cute. Pero con maquillaje todo se puede solucionar. Lo que vamos a hacer es contornear aquí abajo. Le vamos a dar un poquito de forma para que se vea más resaltado. Para que se note un poquito más. Necesitamos una brocha así súper delgadita. Que tenga la punta así bien fina. Bien finita. Y vamos a usar castaño oscuro. Es un color que se usa mucho también para contornear la cara. Entonces vamos a poner un poquito de este color así. A mi poquito. Y siempre tienen que hacer esto. Así sacudir la brocha. Porque si no todo el polvo va a estar aquí. Y al momento de aplicar todo el polvo se va a caer en la cara. Entonces no, eso no queremos. Por eso siempre después de aplicar el color. Sacudimos. Vamos a ponernos un poquito de brillo debajo de los ojos. Para quitar más nuestra mirada. Yo estoy usando este tono rosado. Es un rosado así súper suavecito. Bien bonito. Me gusta mucho. Ponemos un poquito en la brocha. Y van a sacudir. También me voy a aplicar aquí arriba de los ojos. Como un puntito nada más. Un poquito. Para darle un toque especial. Porque si ven el maquillaje de Lisa resalta mucho los ojos. Tiene mucho brillo. Mucho pigmento en los ojos. Entonces ese es el punto de este maquillaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ahora voy a usar para el rubor este tono. Que es como entre rosado y coral. Bueno, tuve que prender la luz por fallas técnicas. Bueno, no técnicas. Es que se oscureció demasiado afuera el día. Entonces mejor así vamos a tener la ayuda de la luz. Pero ya casi ya estamos terminando el maquillaje de hoy. Ya hicimos los ojos. Solo nos faltan los labios. Primero antes de empezar con los labios. Voy a usar este corrector de labios. Porque como les mencioné al principio. Ahorita estoy con el bálsamo labial. Que tiene un poquito de color. Entonces mejor vamos a quitarle todo el color. Para empezar de cero. Ahora sí. Primero me voy a aplicar este labial. Más que un labial es como una tinta. Una tinta labial de color beige. Así como pueden notar. Solo me apliqué en la parte de adentro de los labios. Y vamos a hacer así. Para que se pueda esparcir bien. Y quede todo más natural. Y me olvidé de explicarles. Pero me dibujé el lunar. Que es algo muy característico de Lisa. Que está debajo del ojo. En la mejilla. Y me olvidé de explicarles. Bueno y así quedó el resultado. Así terminó el maquillaje de Lisa. No sé qué les parece a ustedes. ¿Qué opinan? Yo siento que tal vez el lunar de aquí. Lo dibujé muy grande. Tal vez tenía que ser un poquito más pequeño. Pero en general. Me parece que no está tan mal. No está tan mal el resultado. Aunque como obviamente yo no me parezco a Lisa. No me va a quedar idéntico. Pero yo creo que algo con aire. Podemos imitar con el maquillaje. Bueno chicos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Hasta el final de este video. Cuídense mucho. Y los quiero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!